Martín Siracusa, economista de Juntos por el Cambio. Bienvenido Martín, ¿cómo te va? El equipo de Ciudad Humana, Carlos Napoli, Carlos Casesi, quien te habla, Adrián Filinich. Hola Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van a hacer? Creo que tu programa fue el primer programa en el que yo fui, si no me equivoco. Exacto, sí, sí, sí. El primer programa de Martín Siracusa en vivo, al aire, con los nervios, para hablar de economía. Y hoy te vemos acá, con este panorama, que mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Desde tu óptica, ¿cómo viste las elecciones? Y ya mirándola desde el lado de cómo va a venir la economía, este esquema de tercios que planteó las PASO 2023. Bueno, yo creo que es un esquema interesante, como decís, de tercios, porque primero plantea que un mensaje muy fuerte a la población, un mensaje de que el 60% piensa que este sistema actual no funciona, no les sirve, la inflación le afecta, la educación, los jóvenes, digamos, hay una cosa muy importante. Y después, bueno, que la fuerza política opositora más importante, que junto con el cambio, con senadores, gobernadores, equipos, etcétera, tiene que ir para ese lugar. Y que Patricio haya ganado, para nosotros significa que hay que dirigir todos estos equipos, ahora van a estar los gobernadores, todo, bueno, con la sociedad clara, la sociedad de un cambio profundo, fuerte, rápido. Pero, entonces, creo que esto, bueno, ahora pone un nuevo escenario, con un nuevo menú, ¿no? Para que la gente... Vos lo ves con más sustento, vos ves con más sustento a la postura de Juntos por el Cambio, por la cantidad de gobernadores, por la cantidad de senadores, lo ves como con más fuerza política que la de Javier. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que con este escenario, si uno proyecta la Cámara de Diputados, se encuentra como que la mayoría de... La primera minoría, ¿no? Porque no tiene una mayoría, pero la primera minoría la va a tener junto con este escenario. Bien, bien, bien. Entonces, eso te da viabilidad. Vamos a las propuestas económicas, para que nos ayudes a pensarlas. Las de Patricia y las de Javier. Empecemos por la de Patricia. ¿Qué propuestas lleva, desde lo económico, Patricia Bullrich, para decir, bueno, voy a terciar mi voto para votar por Patricia Bullrich, en lo económico? Exactamente. Bueno, yo creo que las propuestas nuestras tienen que ver con tres cosas. El primer punto es terminar con la legislación. Ese es un tema que para nosotros es, digamos, la serpiente dentro de toda esta problemática económica. ¿Qué aplicaría para reducir la inflación? Te pregunta Carlos Cases. Hola, Carlos. Hola. La inflación, a ver, es el resultado de tener un gobierno que está gastando más que nada de la guerra cauda, y entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, tres cosas. Emite la plata, sube las tasas de interés, aumenta los impuestos, bueno, y ahora una cuarta, se devalúa. Entonces, todo esto es porque quiere hacer más lo que tiene. Entonces, uno lo que tiene que hacer es independizar del Banco Central para que no pueda prestarle plata al gobierno. Eso es fundamental. Después, otras cosas, que por ahí no son tan vistas, pero, por ejemplo, hay un montón de organismos estatales que constantemente están comprando o vendiendo bonos del gobierno para intervenir en el dólar. Sí. Todo esto genera una deuda de plata en el futuro. Todo eso genera los demás a los precios muy baratos, y entonces, de esa manera, lo que termina siendo es una promesa de ilusión de plata en el futuro. Sí. Entonces, eso también provoca inflación. Esto es un régimen monetario inflación. ¿Y el gasto fiscal? ¿El déficit fiscal? Sí, claro, vos lo tenés que reducir. Bueno, no podés tener que reducir. En una casa. Te estoy perdiendo en un momento. A ver si volvés donde estabas antes, porque te escuchaba genial, y esto del gasto fiscal me parece interesante, ¿no? Sí, es que me había... Estaba en un canal, me gustan hablar con ustedes tranquilos, pero me había olvidado el saco, la llave y todo. Me tuve que volver. Y poniendo en ese camino, me perdí. No, 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 ya está, ya está. Ya está, ya está. No, no, yo te hablaba de las propuestas en contra de la inflación, ¿no? Y me hablabas de tres temas. Uno era controlar la inflación, me faltaban los otros dos. Sí, independencia del Banco Central... Independencia del Banco Central, ¿segundo? El segundo, nosotros tenemos que tratar de tener empleo, empleo de calidad. Entonces, lo que nos ha pasado en los últimos diez años en nuestro país es que no se crean empleo. No se van a crear empleo si no tenemos las empresas. Y no se crean empleo si las empresas siguen teniendo el mismo tamaño. Entonces, tenemos que lograr tener mejores empresas, mejor calidad de empleo, y eso se hace con una reforma integral a las leyes laborales, simplificación para las empresas, bajando impuestos que son muy intrusivos y con una política que tiene que apunte a que ocho millones de informales hoy que hay en la economía. Claro. Mirá, hay ocho millones de personas que trabajan en negro. Sí. Y seis millones que trabajan en el sector privado. Esa ecuación no podría funcionar nunca. Claro. Hay que lograr pasar a la gente que hoy está trabajando, pero no hace aportes, no tiene paritalia, no tiene derechos, porque de hecho no tiene ni vacaciones padas. Sí. A un sistema como corresponde dentro de la ley, pero para hacer eso el sistema tiene que ser más posible de pagar para una empresa como la que tenemos en Argentina, que es generación firme. Sí. Tengo que una pyme que quiere cobrar 50% de impuestos al salario del trabajador que no lo recibe el trabajador, lo recibe el Estado, entonces eso no es por funcionar. Y la tercera propuesta tiene que ver con el sistema educativo. A ver. Por más que esto sea economista, hemos puesto en nuestra estrategia fuertemente la cuestión educativa. Sí. Porque la educación hay que revincularla con el trabajo. Hoy tenemos problemas. Los pibes, cuando vos sos profesor, lo tenés clarísimo. Pero los pibes no saben, están en el secundario, no saben leer. Comprender textos. Comprender textos. No comprenden textos. No escriben bien. No hay manera de que ese chico se pueda vincular con el trabajo laboral. Entonces, nosotros planteamos un programa muy fuerte educativo, pero además un programa muy fuerte de lo que fue, que nosotros hicimos en el Ministerio de Seguridad, pero a menor escala, porque éramos un ministerio, no todo el gobierno, que fue el servicio voluntario en valores para todos los jóvenes que puedan integrarse al mercado laboral con oficios, aprendiendo los valores que hacen al trabajo, ¿no? Porque para trabajar en una empresa, o en el que ojo, donde sea, tenés que levantarte temprano, aciarte, cambiarte. Ser responsable. Tenés que arener la ropa, tenés que ser responsable, tenés que llegar en horario, tenés que tratar bien a la gente, tenés que cumplir lo que te piden. Todo eso es una cultura. Esa cultura se educa, se construye. Y Martín, te llevo a la propuesta esta disruptiva, creo desde mi punto, de la dolarización. ¿Cómo ves vos, que siempre nos explicás tan fácil, no te metas en lío, por favor, que te voy a decir no te entiendo. ¿Cómo ves la propuesta de dolarización de la economía que tanto fogonea Javier Milei? Yo creo que es un pensamiento mágico. Creo que es una idea que no tiene un sustento real. De hecho, él mismo, cuando le preguntan, dice que en realidad no va a dolarizar al principio, que eso sería algo para más adelante. En realidad, es una idea de que si uno elimina el peso, el peso ya no se devalúa. Y es lo mismo que decir que un médico diga, mira, si yo mato al paciente, el paciente ya no está enfermo. La verdad es que el peso se resuelve desde lo que significa el precio que la confianza. Y a mí me parece que la dolarización no es el mecanismo que necesita la Argentina, porque si vos no perejís los enormes desequilibrios que tiene la economía argentina, la dolarización se la lleva puesta. Se la llevan puesta, porque vos recordás en el 1 a 1, que era como una dolarización, pero con papelitos en pesos. Patacones también, un patacón un dólar era. Ah, no, no. ¿Cómo es? Estás hablando, la convertibilidad en realidad era una dolarización. Sí, obvio. Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Falló políticamente? Bueno, pero claro, y en el 2001, o en el 2000, empezaron a salir las cuasimonedas. Sí. Empezaron a... Todo el que quería, el gobierno provincial, el que quería gastar más de lo que recaudaba, inventaba una moneda. Una lecop, un patacón. Claro. Entonces, o vos equilibras el sistema, o nada va a funcionar. Ni siquiera una dolarización. No es que vos ponés la dolarización y todo se equilibra mágicamente. Eso no va a pasar. Tiene que eliminar el déficit, lo que hablábamos hace un momento del tema del déficit fiscal. Escuchame, se habla mucho también de eliminar impuestos. ¿Qué impuestos se eliminaría? La verdad que no pego una, por eso estoy hablando con vos, ¿no? ¿De qué impuestos se están hablando? Porque ahí empezás a recaudar menos, ¿no? Y habrá menos gastos, entonces. ¿Cómo es, Martín? Obviamente. Ajuste político. Bueno, sin duda. Hay etapas también en un plan. Sí. Nosotros creemos que hay algunos impuestos que si vos no bajás, recaudás más, no, no, no. Porque hay un economista que ganó un premio Nobel que es Laffer. Él plantea, bueno, justamente se llama la curva de Laffer, porque dice que le ponemos el nombre de economista a nosotros, a todos. Entonces, lo que él dice es que si el impuesto es tan alto, hay evasión del impuesto. Entonces recauda menos. Si vos lo bajás lo suficiente, hay gente que puede pagar ese impuesto. Yo ya estaba sacando las cuentas. En Argentina vos tenés aproximadamente un 40% de presión impositiva. Sí. ¿Qué significa? Bueno, que vos agarrás, medís la producción del país en un año. Sí. Si te fijas cuánto de esta producción, que se llama PBI, es pago de impuestos. Sí. Bueno, sea más o menos un 30%. Un 30%, un 40%, pero le agregás el impuesto internacional. Pero ponés que no. Tengo, bueno, perfecto. Ahora, hay un 50% de evasión. Claro, ahí va, ahí va. Terminamos pagando, acá me pongo en primera persona porque por lo menos no trato de evadir ningún impuesto, por lo menos conscientemente. Terminamos pagando un montón, como creo que hablaba ayer también Javier Milei de esto, de la alta presión, creo que a nivel impositiva, a nivel mundial. Sí, somos el primer país en presión impositiva. O sea, si llega Patricia, también va a haber un ajuste desde ese lado de, o por lo menos dejar de presionar a la gente que pagamos. Nosotros vamos a cambiar algunas cosas medio técnicas, pero que van a hacer, por ejemplo, que nadie te cobre el impuesto antes de que vos ganes el dinero, que vas a pagar ese impuesto. Por ejemplo, ganancias. Todo lo que son anticipos a ganancias, a bienes personales, eso hay que eliminarlo porque vos no tenés por qué pagarlo. Hoy hay gente que va a estar pagando ganancias hasta el año que viene. Presunción de ganancias. Si gana. Es una locura. Sí, sí, sí. ¿Cómo yo voy a ganar algo si me quedo sin trabajo? Entonces, en agosto, en julio, en agosto estoy pagando impuestos que por ahí, el año que viene, y si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? O sea, nosotros vamos a modificar el monotributo con un nuevo programa para que sea más fácil el puente entre el monotributo y el régimen general. Bien. Son cosas técnicas que aburren, pero los impuestos más fuertes... No, pero me gustó lo de ganancias, me gustó porque hay mucha gente que está sufriendo con el sueldo que le paga el gobierno de ganancias. Porque le pagan un sueldo, porque le sacan un sueldo entero pagando ganancias. Y la verdad que me gusta esto de decir, mirá, no. Y de un impuesto, Martín, que te digo de corazón, hasta me parece bien porque los que lo pagan más son el que más gana, o supuestamente, ¿no? Después las escalas han tergiversado todo. Lo estoy tratando de mirar a los dos grandes pensadores que tengo acá en la mesa. Pero no es uno de los impuestos más negativos, ¿no? Y sin embargo, se ha vuelto caballito de batalla decir, che, saquen esto. Sáquenle la pata de la cabeza a la gente que produce. Además, estas bienes personales, cuando vos ya pagaste impuestos, en el momento de adquirir los bienes, ¿no? Ese es un impuesto infinito que deberían sacar filosóficamente, porque lo explicó maravillosamente el filósofo economista Kun Agüero, cuando dijo, yo ya pagué los impuestos, ahora lo que gané es mío, pero resulta que ahora todos los años tengo que pagar por lo que tengo. Ese impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a la propiedad, es un impuesto que lo dejas de pagar teóricamente cuando te morís. Es lo más injusto que hay impositivamente. Bueno, pero eso no es una pregunta, es una manifestación lo mío. Pero voy a ir a una pregunta. Pero lo vamos a bajar. Yo no me quisiera quedar en esto que son importantísimas medidas, pero no dejan de ser detalles, cuando uno tiene que tomar el gobierno en una revolución, porque el país fue llevado a un desastre en el que nos encontramos y no creo que pueda ser modificado ni siquiera con algunas leyes. Esto requiere un cambio revolucionario, me parece a mí, y es el retorno a la Argentina lógica, a la Argentina seria, a la Argentina que fuimos y hace 60 o 70 años dejamos de ser. Entonces, me parece que más allá de si pagamos o dejamos de pagar un impuesto, no sé si ustedes no están pensando en un plan de gobierno integral, donde las medidas estas de pagar o no pagar algún impuesto sean parte de todo un conglomerado que deberían lograr que la ciudadanía avale en la próxima elección. No sé si estás de acuerdo. Nosotros ya tenemos armado un plan de gobierno integral en donde el capítulo de impuestos es un capítulo importante, pero es uno de los capítulos. El capítulo de independencia del Banco Central es otro, todo lo que tiene que ver con producción, educación, salud, eficientizar la salud. Nosotros en eso, seguridad, a la gente le importa muchísimo y cuando a la gente le importa la seguridad significa que vos salís en tu casa y tenés el riesgo de que te roben o que te peguen un tiro. O sea, no es bueno, no importa la seguridad. Entonces, esto sin duda es que nosotros tenemos un plan integral. No hemos tenido espacio en este tiempo por ahí de presentar de las formas que hubiéramos querido estas ideas porque también era otro momento. Nosotros estábamos discutiendo una interna y ahora, a partir de ahora, nosotros íbamos a empezar a poner esas propuestas, ese plan sobre la mesa para que la sociedad sepa qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero sin duda es que la dirección de Patricia, como líder de este proceso, en una estructura política moderna, como un punto por el cambio, pero fuerte, porque tenemos en todo el país, tenemos mucha fuerza, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos gobernadores. Tenemos, sin duda, una gran opción para ofrecerle a los argentinos. Bien, bien. Te vas a venir acá al estudio a hablarnos de más cosas. Todos estos cambios me encantan, que te sientes acá y estoy apuntando con el dedo al lugar que te quiero invitar. Ahí al lado de Carlos Cacese, para charlar, para aprender, para hacer números, para que me enseñes esto del anticipo de ganancias, cuánto dejaría de pagar. Está bueno, agarrar la calculadora, porque si van a hablar de números, agarro la calculadora. Una cosita más. Sí, dale, dale, Carlos. Como hombre que trabaja en una empresa, los intendentes tienen una escapadita ahí, a través de algo que no son los impuestos, sino las tasas. Que realmente, bueno, es para poner un ojo ahí, ¿no? Además, Argentina tiene 167 impuestos, contando, porque a mí no se creó más ahora. La verdad es que es imposible, si no puedes pagar un impuesto por día, ¿no? Imagínate que es una locura. Así que, sin duda que es un tema a tener en cuenta. Y bueno, cuando quieran voy a... Dale, 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 dale. Así seguimos charlando y hablando de números, que lo hace tan pedagógico también Martín Siracusa. Y hablaste de detalles y para mí era un lío bárbaro, imagínate. Bueno, Martín. Igual ustedes son muy agradables también y me ayudan a que nos explique a día. Qué grande, bueno. Y gracias siempre por atendernos y por salir al aire en momentos simples, en momentos difíciles. Siempre nos atendiste el teléfono, o sea que te agradecemos un montón. Gracias y sobre todo éxitos. Éxitos, éxitos. Vamos que es una gran oportunidad, no la dejen escapar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Martín Siracusa, economista de Juntos por el Cambio. Es verdad, la primera entrevista que dio él la dio conmigo, allá te estoy hablando de antes de la pandemia.